Bueno, buenos días. Gracias. Gracias. ¿Y a mí no me lo quiere decir? ¿Por qué nomás se lo dice a la señorita? Ah, pues porque no tengo la culpa. Siempre contesten a la señorita. Le digo a la señorita... No, pero está usted hablando conmigo. No, estoy hablando con usted, ya lo sé. No me discrimine. Estoy acusando porque llamadas y llamadas y nunca me comunican con usted. Pues no, siempre es... Oiga, 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 vamos a dialogar, ¿no? Sí. Porque si no me deja hablar, pues no nos entendemos. Ah, no, sí, hable usted. No se puede siempre. ¿Qué más quisiéramos, amiga? Pero cuando se puede, como ahorita, ya me está usted diciendo lo que quiere platicar. Pues eso nada más. Ah, bueno, gracias. Decirle que pase, de veras, que Dios lo llene de bendiciones. Gracias. Que no le dé larga vida, sino una vida provechosa como el que la ha dado, que ha sido un apoyo para muchas personas. Gracias. Y pues, no sabe, de veras, que se me hizo el día. Tengo años tratando de hablar. Pues ya ve que sí. Pues sí. Parece que no, pero de vez en cuando sí se puede. No, es que Dios es maravilloso. Yo le digo, no me quiero ir de esta vida sin haber... ¿Y por qué se quiere ir de esta vida? No, porque todos tenemos nuestro plazo, ya tenemos... No, 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 yo nunca he pensado en eso. Yo el único plazo que reconozco es haber nacido. Pues ahí sí, yo difiero, porque yo siempre pienso. No, pero no es bueno. ¿Qué es eso de andar pensando en que se vaya uno al otro mundo? Ah, es que felicidad dejar este mundo tan corrompido. Ah, caray. No, así como está, me encanta, lo disfruto. ¡Viva la vida! También lo disfruto, pero pienso que voy a ir a otra parte mejor. Pero ¿por qué quiere irse? No, no me quiero ir. Estoy hasta el momento que el Señor me diga hasta aquí. Ah, pues entonces no me desea a mí que yo me vaya. No, yo no le deseo. Le digo, no que le dé larga vida, que le dé... Ándele ahí, que no me dé larga vida. El Señor, ¿por qué me limita a usted? Que la que le dé, le sea provechosa, como ha sido siempre. Entonces eso es lo mismo, ¿para qué me preocupo si ya hice lo provechoso? ¿Ahora qué? ¿Ahora que sufra? ¿Ahora que me vaya porque usted lo está pidiendo? No, ¿cómo va a sufrir? Al contrario. Creo yo que cuando usted se muera, la corona más grande que ella va a ser para usted. No, 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 ya muerto, no quiero nada, nada absolutamente. Mejor prefiero pedir vida, vida. Cuando se muera, la corona, corona más grande que la caguama. Bueno, muchas gracias, amiga. Hazle, don Héctor, que Dios le siga bendiciendo, un abrazote. Igualmente, de aquí para allá. Y se ilumina a esa voz preciosa que retumba aquí en las paredes de esta cabina, la reina Argelia Colín. Que todos los mariachis de Jalisco te vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada Ni nada Que consuele tu dolor Ni nada Y así Cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche No hay estrella Que si este día No salga el sol Que estés tú solo Con tu pena Que sienta frío Tu corazón Y luego que comiences Y luego que comiences a gritarme Y quedes Al amparo del dolor Igual que comiences a gritarme Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Vayan a cantar nuestra canción Hoy Sonido Me va a salir recaro Tanto mariachi Que si es de noche Que si es de noche No hay estrella Que si este día No salga el sol Que estés tú solo Con tu pena Que sienta frío Y luego que comiences A gritarme Y quedes Al amparo del dolor Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Te vayan a cantar Nuestra canción Todo eso cuando El individuo ya está En la tumba Que no haya estrellas Que no haya sol Que sienta frío Quiere decir Que ya se lo llevó Patas de cabra Pues bajita la mano Es lo que desea Si no es conmigo No vivas No sientas Que feo amor Malvado Traidor Chueco Muy drástico No No, no, no Bien, bien hecho ¿Por qué? Si no es conmigo Con nadie No, sí Ándale, mijo Vaya a probar Para que vea De lo que se está perdiendo ¿Y si no regresa? Que Dios te bendiga Y ahí muere Tantán Habiendo tanto Por ahí Exacto Millones y millones Me voy a las Europas O Michoacán ¿A las Europas? A las Europas A las Europas Ángel Moreno Fuentes 59 años De Celaya, Guanajuato Los felicito Por el programa Tengo poco tiempo Viéndolos por internet Es un programa Muy bonito Muy familiar A la gente Que piensa en morirse Que no piensen eso Hay que disfrutar La vida Hasta el último momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video